Y sin París Roa no hubiera sido posible este proyecto. Él reunió un elenco enorme de profesionales. Tenemos a Tatiana de la Real, a Claudia Pineda. Está París Roa. Y pues públicamente agradezco, gracias a él, es que tenemos este proyecto. Muchas gracias París, tú eres parte fundamental de este proyecto y te agradezco mucho. Este reconocimiento no solamente es para mí, sino es para toda la compañía de la cual tú eres fundador en este mismo proyecto. Muchas gracias París, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Asociación Nacional de Locutores. Muchas, muchas gracias por la invitación. André Varán, felicidades. Te vamos a invitar para que vengas al programa Locutores en Acción, para que nos regales una sección de lo que acabas de decir y que traigas al elenco para que nos compartan qué días se presentan y que le hagamos la promoción necesaria. Será un placer. Gracias. No te vayas porque tenemos más aquí. Presidenta, sería tan amable de tomar el micrófono y ahora vamos a invitar.